Está claro que la imagen que dejó el Anus River que terminó hace un ratito nomás en la Fortaleza por la fecha 6 tiene que ver mucho más con las polémicas y los goles anulados por parte de Darío Herrera y el VAR más que lo que pasó en el trámite de los 90 minutos. Entonces eso por lo menos es lo que siento yo me obliga a arrancar hablando por ahí y hace un ratito compartí mis reflexiones en Twitter o mi análisis o mi opinión al respecto sobre todo la jugada más polémica que es la del gol de Lema que anulan. Yo vi el partido en la cancha como probablemente muchos de los que están del otro lado y obviamente también esto es algo para decir en general. O sea el VAR será mucho más transparente y mucho más entendible y generará muchas menos malas reacciones de jugadores, hinchas y hasta entrenadores como la de Kudelka cuando las decisiones se expliquen para todos y no tengan que depender de una lectura de labios en una transmisión o de la información que consiga un periodista en particular como el caso digo por Germán García Grova que hace un rato el periodista de Tice Sports colega del canal que compartió lo que termina siendo la realidad que Darío Herrera anula el gol de Lema por el offside de Canale que interfiere más allá de no tocar la pelota no con la visión de Armani sino con la posición de defensa de González Pires y en una situación similar a la del gol que anulan hace un par de semanas a la NU contra Estudiantes de La Plata se lo acordarán a ustedes que yo tuve la misma sensación de que estaba bien anulado digo bien anulado por lo que dice en el reglamento digo amparado por el reglamento después podemos discutir si está bien o mal la regla y seguramente con la regla del offside hay un montón de cosas que corregir así como también con la cuestión del VAR pero lo cierto es que por más de que el hincha de la NU se haya ido a la cancha con la sensación de robo particularmente por los dos goles anulados a mí me da la sensación de que el reglamento ampara al árbitro y al VAR en este caso en los dos casos la de Trojansky bueno las líneas lo evidencia mucho más fácil porque no hay interpretación simplemente hay medio metro de un pie adelantado y con lo del EMA está claro que hasta quizás ni siquiera debería ser posición adelantada pero insisto yo creo que el reglamento ampara la decisión del árbitro después la cuestión es en cuándo sí hay una cuestión de interpretación que es revisada y se encuentra el amparo en el reglamento y cuándo no porque de repente la jugada del principio del partido con una falta o posible falta en el área Alto Cudillas y alguna otra que lógicamente genera que hoy por estas horas en las redes sociales en los comentarios me imagino hora de la cena muchos habrán venido después del partido se habrán encontrado con amigos a comer o demás lo que se hable sea de a la nube robaron el partido pero bueno y está bien y es lógico que seguramente los jugadores se fueron con esa sensación Kudelka que suele ser muy mesurado con los árbitros hasta él mismo lo expresa en conferencia de prensa y hoy se fue expulsado por insultar a Herrera y bueno y se le escapó el partido a Lanús creo yo lo puse también esto en mis redes sociales mucho peor que el gol anulado para Lanús de Lema fue el tiempo que se demoró en tomar la decisión y eso es otro gravísimo error del VAR eso sí o sea sea a favor o en contra ¿cuánto tardó? 8 minutos 10 minutos eso terminó de sacar por completo Lanús el combo de cómo lo enfriaron por 8 o 10 minutos más la decisión de saber que estabas como para empatarlo porque de hecho Lanús ni siquiera estaba como para irse al descanso perdiendo pero que estaba como para empatarlo empujado por los cuantos 35 minchas Lanús que coparon la fortaleza en esta tremenda jornada de cancha para el Granate y después con la decisión de Herrera es como que lo pinchó a Lanús y casi nunca después en lo que quedó un montón de tiempo pudo volver a enchufarse y hacer ese equipo que daba la sensación de que en cualquier momento lo empataba porque era lo que lo que parecía que Lanús en cualquier momento se lo empataba y que una vez que se lo empatara se iba a ir con todo y seguramente iba a ser el que tuviera mejores posibilidades para ganarlo claro que del otro lado estaba River un equipo el mejor plantel por escándalo del fútbol argentino en cuanto a nombres en cuanto a individualidades no en cuanto a a juego colectivo y eso se ve en como Lanús fue a la fortaleza a respetar a River yo creo que cuando pase toda la bronca por las la situación de que Lanús perdió tres puntos o podría haber sumado por lo menos uno y no pudo hacerlo por decisiones arbitrales deberá quedarse con la mitad del vaso medio llena que después del flojísimo partido en Avellaneda revirtió claramente la imagen y volvió a ser el equipo competitivo que fue en las primeras fechas que hizo que el equipo más caro el plantel más caro y con mejores individualidades lleno de futbolistas de selección con un banco de suplentes que sería un once titular en cualquier otro equipo de la liga profesional fue a plantarse con un 4-4-2 a no desordenarse a pensar simplemente en tapar espacios y hacer tiempo de prácticamente desde los 20 minutos del primer tiempo o si quieren desde los 25 cuando River se puso en ventaja en la única jugada de ataque que tuvo y la verdad es que yo cuando terminé el primer tiempo puse que había una muy buena presentación de Lanús quizá no haya sido muy buena pero sí que era buena para mí dejaba buenas sensaciones el primer tiempo de Granate más allá de la errónea decisión desde mi punto de vista de dejar a Luciano Boggio en el banco de los suplentes y volver a prescindir del uruguayo que te aporta recuperación te aporta juego te aporta pegada te aporta garra bueno es un futbolista al que Kudelka sí o sí debe encontrarle un lugar hoy con el buen nivel de Belmonte con el buen nivel de Loaiza en la mitad de la cancha pareciera ser por la autora costa que ni siquiera ocupa una posición natural en laucha jugando como interno pero bueno será cuestión para hablar más adelante pero insisto a pesar incluso de todo esto Lanús había tenido la pelota había generado situaciones ya Armani le había sacado la más clara a de la vega el Tukudía más allá que después fue posición adelantada también Armani le sacó a Café Aguirre es cierto que fueron en posiciones adelantadas esas jugadas pero Lanús lo tenía ahí a River y Lucas Acosta era un observador del partido simplemente sin trabajo prácticamente más allá de esa jugada en donde también por ejemplo está ese mal posicionamiento de Herrera cuando Belmonte quiere salir a presionar creo que es a Barco y se lo choca al árbitro claro que sí después esas cosas predisponen mal y ni hablar de que sea un árbitro que le hizo una denuncia a un jugador de Lanús algo que no se debe haber visto nunca en el futuro argentino por lo menos en la primera división pero bueno después en esa chiquita sí o particularmente en esa de cómo lo bloquea a Belmonte y después esas buenas sensaciones que había dejado Lanús en el primer tiempo se confirman en el segundo tiempo porque la cancha estaba inclinada Lanús iba 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 y River no podía hacer pie más allá de que si en el final del primer tiempo pudo tener la pelota y Lanús no la agarró pero fueron un par de minutos el partido estaba para que Lanús lo empatara claramente pero el gol y el tiempo de revisión del VAR terminaron tirando todo por la bola después se fue apagando Lanús de la Vega no pudo volver a ser picante Esquivel sí sostuvo sobre todo en el segundo tiempo un buen nivel otro partido de un Leandro Díaz desconectado desabastecido es cierto es lo que le falta yo creo que a Lanús le falta un poco de profundidad con los laterales porque la verdad es que los extremos se cierran más a jugar y más cuando juegan a pierna cambiada le falta al Granate esa profundidad en los laterales claro no tiene a Bernabé un tipo que en 10 segundos llegaba de área a área y era realmente profundo y llegaba a línea de fondo pero bueno con Café Aguirre hoy a perfil cambiado y una buena presentación de Cáceres será algo que tiene que seguir trabajando lo liquida River con una buena jugada un par de toques ya cuando se puede establecer un poco más adelantado en la mitad de la cancha con recambio y demás y así todo Lanús lo va a buscar y encuentra en esa jugada que inicia con Trojansky medio metro adelantado el gol del descuento que lo podría haber envalentonado en los últimos dos minutos ya con con lema de 9 con con el empate pero bueno el VAR volvió a llamar y volvió a anular en este caso hubiese sido el descuento en el caso de Lema hubiese sido el empate de Granaté la verdad es que otro buen partido del triángulo Lema-Canale-Belmonte hoy Loaiza no pudo destacarse tanto quizás como el otro día en Avellaneda ni ni Boggio tampoco es que pudo cambiarle la cara cuando cuando entró y de la Vega y Esquivel de a ratos de a ratos pero creo que lo mejor sin dudas estuvo ahí en el en el triángulo de de la saga y el y el 5 lógicamente Lanús se va con bronca del partido de de hoy porque dos derrotas consecutivas después del buen arranque pero la verdad es que no debe olvidarse el plantel el grupo técnico los hinchas los jugadores que por ahora el objetivo de Lanús sigue siendo en groser el promedio y el objetivo de Lanús está en otro tipo de partidos claro que sumar contra rivales que van a pelear el campeonato o que juegan Copa Libertadores o que son candidatos a pelear la Copa como Racing y River el objetivo puede hacer rescatar puntos pero de estas primeras seis fechas que Lanús tenga 12 de 18 contemplando que jugó con tres grandes por ejemplo no es nada despreciable claro está que deberá ratificar la intensidad y el protagonismo que tuvo por buena parte tengo un bicho volando acá desde que arranqué el video digo ratificar que contra River te puede dejar el vaso medio lleno con puntos en los partidos que vienen claro que no será sencillo porque ya lo venimos hablando hace un par de días lo que le sigue a Racing y River no es para nada fácil Belgrano en Córdoba Argentinos Juniors y Tigre otros tres de los equipos más terrenales o sea de los terrenales de los mejores quizás así que no será sencillo pero ahí sí empezará Lanús nuevamente a tener esa obligación necesidad de sumar puntos como lo hizo en el arranque del campeonato pasará la calentura le durará a los jugadores principalmente un par de horas más veremos si hay alguna declaración de la dirigencia algún pedido pero lo cierto es que yo insisto los dos goles terminan sobre todo después de ver las repeticiones y entendiendo lo que dice Darío Herrera y demás dando la sensación de que tranquilamente pueden ser anulados y que Lanús no es que fue perjudicado o robado ni mucho menos tendrá que pensar el gran en lo que viene el próximo sábado en una semana tendrá una semana normal ni larga ni corta como le sucedió en las preparaciones para los partidos anteriores esta vez de sábado a sábado por la noche viajará y jugará en Córdoba hay que ver si se juega en el Kempes hay que ver si como sucedió con otros equipos está la posibilidad de que Belgrano en Córdoba una plaza que siempre está dispuesta a recibir visitantes puede abrir una de las tribunas del estadio mundialista muy lindo por cierto que tiene la provincia de Córdoba pero bueno ya habrá tiempo para hablar de eso hoy el grana se va triste y con bronca principalmente pero insisto yo sabiendo creo yo o dejándose un margen de positivismo entendiendo que cambió la imagen que volvió a ser el de las primeras fechas que no dejó de enfrentar al mejor equipo del país a un plantel cargado de jerarquía individual y colectiva y que estuvo a la altura y especialmente que no mereció perder y mucho menos por dos goles de diferencia lo leo ustedes dejen sus comentarios seguimos el debate tanto acá abajo como en las redes sociales y como siempre les digo gracias a todos los que llegan al final del video suscríbanse los espero en la semana para seguir con el análisis de lo que haya dejado este lanucero River 2 y ya empezando a pensar en lo que se viene el sábado que viene antes de cerrar me olvidé no quería dejar pasar por alto la respuesta del hincha primero en general con un marco extraordinario en la fortaleza pero después con el mensaje clarito del minuto 9 pidiendo por José San la verdad es que me parece va siendo momento de que el PP pueda tener alguna posibilidad de estar en el banco y de repente poder sumar algún minuto en un partido que sea necesario sumar peso ofensivo y especialmente para que el hincha pueda aplaudirlo y hacerle sentir el cariño en el último tiempo y que el PP lo reciba estando dentro de la cancha y no en un palco como me imagino ahora ha estado hoy como en casi todos los partidos de local así que bueno eso sí es el final les mando un abrazo grande que terminen bien el fin de semana y nos encontramos próximamente